Música Recibimos esta mañana a los chicos de Infraga Música Ellos se enfrentan esta mañana al Instituto Nacional de Chinameca Música Ah, está bien, bien director, ¿está bien? ¿está bien? ¿sólo te hace falta la? Barras, 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 barras Chicos, Chinameca, por favor Por favor No quiero ser como sus docentes Antonio y el grupito que están atrás, por favor Eso les gusta, el relajo Bueno, ahora sí Vamos Ahora, ¿cómo funciona la dinámica de los podium? Pónganme atención, por favor Los podium tienen un circuito de interrupción Con dos segundos de diferencia ¿Por qué es esto? A veces se presiona al mismo tiempo Pero este podium tiene un... ¿Ven el cable que va? Es un cable de red que tiene un circuito de interferencia ¿Qué es lo que pasa? Funciona a 0.001 segundos Entonces el que presiona primero Genera un campo electromagnético que bloquea el otro podium De esa forma, quien presiona primero Tiene derecho a responder Y evitamos eso de que presionamos al mismo tiempo ¿Quién le vamos a dar? Son dos segundos de diferencia Una vez presiona uno, el otro no funciona Eso para ser más transparentes Saben que el ojo humano no detecta esos microsegundos Entonces mejor lo hacemos así Con un circuito integrado Para la parte de la transparencia Prueben, por favor, presionen A receso El otro lado Ahora lo vamos a hacer al mismo tiempo A la cuenta de tres Pongan la mano cerca Pongan la mano cerca Pongan la mano cerca Uno, dos, tres ¿Ok? Suelten Es para demostrar cómo funciona Desearía suerte para ambos equipos Pero la suerte es para los que no se preparan Y yo sé que ambos equipos están muy preparados Y lo van a hacer de la mejor manera Iniciamos Lenguaje Etapa básica Pregunta número dos Modernismo Incorrecto Correcto Literal C Inercia Correcto Recordarles a ambos equipos Que no pueden ver Ni a sus compañeros Ni a los docentes Desde la parte de acá atrás Estamos verificando ¿Verdad? Así que solicitamos Tanto a los docentes Como a los estudiantes Por favor, respetar las reglas Grupos marginales Correcto Fuerte el aplauso Avanzamos a matemáticas Felicidades a ambos equipos Felicidades a ambos equipos ¿Verdad? 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 Vamos a iniciar en la etapa intermedia Con la materia de lenguaje y literatura Respuesta Literal P Correcto ¡Favos mitos! ¡Favos mitos! ¡Favos mitos! Eso, está bien Recordar a ambas barras que en todos momentos sus equipos necesitan de su apoyo. Ambas barras. Literal A. Incorrecta. D. Correcta. ¿Y qué pasó con la barra difrada? Vamos, ¿qué pasó? Ambas barras. Ambas barras. Literal D. Literal D. Incorrecta. No hay punto. Vamos a la parte de matemáticas, nivel intermedio. Recordar que sus compañeros necesitan la máxima concentración, ya que deben resolver el ejercicio y decidir una opción de respuesta. Voy a invitar a chicos José y Milena, que puedan tener en sus manos la hoja número uno, nivel intermedio, por favor. Porque quiere planificar las posiciones de la utilería y los actores en una obra. ¿Cuál es el área del modelo a escala del escenario en unidades cuadradas? La pregunta tiene cuatro posibles respuestas. Literal D. Literal D. ¿Cuál es el área del modelo a escala del escenario en unidades cuadradas? Literal D. Literal D. Correcto. Literal D. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Yo me caería, yo leíba, yo leíba. ¡Sabes que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar! ¡Coicet! Sin dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Yo no sé el mañana, yo no sé el mañana Si estaremos juntos, si se ha dado el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Dile que los amantes volando Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Puntos! ¡Ey! ¿Cómo estamos con los puntos? Uno cada uno Tienes que saber que no es así, que la vida es una monstrua Tienes que vivirla todo así, que la vida es una monstrua Tienes que saber que no es así, que la vida es una monstrua Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está tu olvido Tienes que saber que no es así, que la vida es una monstrua Tienes que saber que no es así, que la vida es una monstrua Tienes que ver que no es así, que la vida es una monstrua Y la vida es una monstrua Literal B Incorrecta Literal D Correcto ¿Qué? ¡Papotillo! 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 Literal A Incorrecta Literal B Correcto Vamos Barra, vamos, vamos, vamos ¿Qué les parece si ambas barras apoyamos diciendo Si se puede ¡Sí se puede! 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 Literal C Correcto ¡Vamos Barra, vamos, Barra, vamos, Barra, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a la última materia en esta etapa final Literal A Instituto Nacional de Chinameca, cuatro puntos Infraga, siete puntos Es un concurso muy interesante, estamos muy contentos Este es un método de aprendizaje más para nosotros y también para los alumnos Es un excelente proyecto, agradecerles por la invitación Felicitarlos por el esfuerzo, felicitarlos por el GANE Aplausos niños, por favor Estamos muy agradecidos Gracias a la universidad por la invitación para las dos instituciones en este día Hemos disfrutado creo todos acá Y eso es lo que me ha gustado más que todo Ver a mis estudiantes felices Creo que yo era la única que estaba nerviosa allá atrás Preocupada por mis estudiantes Me sentía como en un examen, verdad Como cuando ellos están en examen realmente Entonces felicitar a ambas instituciones también, verdad Ambos lo hicieron bien y realmente yo sí estaba preocupada ¡Gracias! ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Let